La aplicación tardía del presupuesto y la veda electoral ha originado un retraso del 10% en la aplicación de los recursos de programas sociales en Michoacán, reconoció el secretario de Política Social en el Estado, Horacio Díaz Mora. La veda empieza en abril y el ejercicio presupuestal siempre al inicio del ejercicio no empieza exactamente el primero de enero. Esto se fue recorriendo, de tal manera que en abril ya no pudimos tampoco actuar y tendremos que regularizar esta parte en junio. En entrevista, el funcionario estatal reconoció también que la dependencia a su cargo presentó una serie de observaciones en el 2013 por un rezago del 5% en la actualización de algunos programas, situación que ha originado que se mantengan empadronadas a personas ya fallecidas y sin dar de alta a quienes ya se inscribieron. Le doy un ejemplo en apoyo a adultos mayores, hay gente que actualmente ya no viven, entonces gente que actualmente se tiene que dar de alta, entonces principalmente a eso nos referimos. Díaz Mora dijo que en coordinación con algunas otras dependencias estatales ya se trabaja en la estandarización de los programas, además de destacar que a finales del mes de junio estará al corriente la aplicación de los programas de beneficio social. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.